A través de una historia marcada por el pasado, en la que los traumas de la infancia cobran vida, los cineastas Carlos Salgara y Alejandro Martínez Beltrán, llegan al Festival Internacional de Cine de Guadalajara con Verónica, thriller psicológico protagonizado por Arcelia Ramírez y Olga Segura. Cuando decidimos que íbamos a escribir el guión, Tom Nepomuceno y yo, que es el co-escritor, queríamos hacer un guión que se sostuviera con dos personajes, que sucediera en una sola locación y ese era el primer reto para nosotros. Después de eso, cuando ya decidimos que uno de esos personajes iba a ser una psicóloga, entonces ya se volvió sobre psicoanálisis y sobre trastornos y sobre traumas de las niñas. En ese momento fue cuando empezamos a investigar más y decidimos que íbamos a hacerla sobre un tema fuerte, pero lo principal era que fuera un thriller psicológico, que el suspenso se mantuviera, que fuera escalando, que la tensión fuera escalando y contar una buena historia. Respecto a su participación, la actriz Arcelia Ramírez señaló que desde que leyó el guión le pareció interesante indagar en las heridas de la infancia, las patologías de los padres y el abuso sexual ejecutado por mujeres. Creo que son personajes complejos, complicados, la historia también es complicada, es fuerte, es este personaje que tiene esta herida en la infancia, que le ha provocado una cantidad de bloqueos y fisuras que tiene que reparar, que confrontar y bueno, eso había que entender muy bien ese proceso para poder gozarlo sobre todo y creo que lo gozamos muchísimo. Con información de Maricruz González e imágenes de Ana Karen Alvarado, enviadas Notimex.